¡Suscríbete al canal! Confúnte a los tiranos, destruye el despotismo, confúnte a los tiranos. Creadores de nuestra nacionalidad. Conversemos sobre una serie de monumentos que están instalados aquí, ¿verdad? Y en especial te traje a estos tres murales que están, ¿los estás viendo? Sí. Los estás observando bien, ¿verdad? Fíjate tú, en este que estamos viendo acá, las imágenes de Bolívar, nuestros indígenas, qué bien, qué bien, mira, desnudos. Y además está la bandera nacional, ¿la ves? Sí. Y hay un letrero. Ayer se ha confirmado una lucha espléndida, victoria, el nacimiento político de la República en Carabobo. Carabobo. ¿Qué es eso? Ah, quiere decir, muchacho, que tendrás un pan tuyo y un cielo siempre tuyo. Propias serán tus manos y tu voz y tu gesto, propias estas tierras que ayer recién nacidas. Tuyo será la luz de sus piedras remotas, tuyo el agua violenta de sus violentos mares, tuyo el grito de su selva. La voz de sus nevados, el canto de sus aves, el aire que en sus llanos se empenachan las palmas y anima los rumores, las piedras de sus ríos. Tuyo será el cacao de sus bosques sombríos, tuyos la batata, el cazabe, la piña, tuyos el diamante, el cobre, las salinas, el asfalto, la nieve, el maíz, el petróleo, tuyo el alto cielo y el socavón dorado. Una patria tendrás, muchacho, y será tuya, si guardas en el pecho la luz de Carabobo y el rayo de Bolívar. Abuelo, ¿quién venció en Carabobo? Ay, mi niño, venció el pueblo. ¿El pueblo, abuelo? Sí, porque Bolívar dijo, el ejército es el pueblo en armas, el pueblo que puede, el pueblo que obra, el pueblo que siente. Abuelo, eso que está pintado ahí es el pueblo. Un soldado que le decían negro primero, Pedro Camejo, dijo antes de iniciarse la batalla. Aquí nos sembraremos, compañeros, y que nazca una patria igual que un sueño. Una patria sin niños, sin cadenas, sin ojos tristes, sin estrellas ciegas. Aquí nos sembraremos, compañero. Y todos por la patria se sembraron, y nació de verdad un árbol nuevo, con ramajes nutridos por el pueblo. ¿Y cómo fue la batalla, abuelo? El combate soltó sus estallidos, de pólvoras y plomos derramados. La rabia con el humo se prendía, en colores de clarines sofocados. Al cielo se trepaban las banderas, sobre un cerco de lanzas desbocadas. Y entre aceros, y llamas, y bramidos, cañones y fusiles zigzagueaban. Desde los trepidantes estampidos, de potros y timbales azuzados, la púrpura en las telas anunciaba, el lújubre temor de las mortajas. Primero fue la pure y luego la legión, tiradores, lanceros, rifles, granaderos, y con ellos, rondón, mellado, carvajal, José Laurencio Silva, Vázquez y Arraiz, Ángel Bravo y Muñoz, y el primero, camejo. No pudo el enemigo contenerlos, iba allí la venganza desatada, la energía de un odio acumulado, en tres siglos de voz encarcelada, rencores de los indios humillados, la imprecación del zambo y del esclavo, en orcas y picotas desgarrados, la carne de la humilde atormentada, la extraña voz de la mujer violada, el llanto de los niños abatidos. Yo pongo la mirada sobre el humo, y sobre el humo, alumbra Carabobo. Yo pongo la mirada sobre el fuego, y sobre el fuego, estalla Carabobo. Y abuelo, ¿y esos quiénes son? Yo soy el héroe oscuro, cuyo nombre se ignora, otra piedra del pueblo para construir montañas. Tuve sangre, la di, como el mar de sus sales. Soy el que dice siempre, ¿qué importa? Y su camino prosigue, arriba, arriba, hasta tocar estrellas. Con la tuya, Bolívar, voy a pelear callado. Las gargantas, las piedras, las zarzas, los caminos, las bayonetas grises, la fogata, el espino, contra el viento rugieron, Miranda General, en tu bandera estamos. Al hombro las banderas, hacia ese campo marchan, Joaquina, nuestros hijos. Yo los miro, José, con tu braza encendidos. Con ellos va, lo saben, el bravo Manuel Gual, José María España. Y tú, Joaquina Sánchez, en tu fuerza te llevan, en su pasión te llevan, en su laurel te llevan. La patria ha de nacer tal como la sufrimos, del tormento del pueblo, de la esencia del hijo, del calor de las manos, de la risa, de llanto. ¿Qué montañas arrojan sus peñascos mordientes? ¿Qué plomos y ciclones se estremecen ahora? Pasan los comuneros, los héroes del socorro, La Grita, San Faustino, Mérida, San Cristóbal, Tariva, San Antonio, Chihuahua, bailadores. Una vez con mis puños de enardecidas brasas, encendí los cardones de las tierras de coro. Y nacieron, rebeldes, machetas y banderas, y el negro río en su noche de tabla y sepultura, y gritó libertad para que el mundo llera. Y avanzó como un duro metal que se fraguaba, para forjar con él, ya libre, a Venezuela. Y por esa pasión que me llegaba a todo, desgarraron mi cuerpo de sonora campana. Esparcieron mis huesos por plazas y caminos, y tendida dejaron mi sangre entre las piedras. Pero el tiempo siguió con mi voz retumbando, y el pueblo la escuchaba. Y tú estabas en él, oyéndola. Bolívar, la hora ha recogido, esos huesos dispersos, la sangre derramada, el llanto de mis hijos, la cabeza callada. Y aquí estoy renacido en esta ardiente llama, que tu brazo, Bolívar, por la tierra ha lanzado. Entre tus batallones, Chirinos, es un soldado. Juan Francisco de León, ¿qué dice tu estatura a este campo incendiado? En Panakí le dije una palabra, ¡Patria! Y desde entonces, ella entre ortigas y vidrios, su aurora ha procurado. Hoy miro cómo baja la cólera del pueblo, sobre rojos fragores de llamas desatadas, para darle laureles a ese campo sagrado. En el pueblo estoy yo, un hombre que ha soñado. Yo vengo de Buría, del socavón minero. Apenas soy Miguel, un negro de piel dura y corazón tatuado. Las curvetas oyeron temblar mis arrebatos, y una lanza empuñé para romper cadenas, y sacudir la noche total que me cercaba. Mirando el resplandor de mis propias hogueras, caí sobre raíces y suelos flagelados. Mas tu voz me ha llamado. Renazco en esta hora de fiebre y rebeliones. Y está con sus legiones en tu ejército armado, Miguel, el de Buría, un negro siempre alzado. Abuelo, abuelo, ¿estás soñando? Sí, soñaba despierto. Soñaba con las luchas de los próceres de nuestra independencia. Próceres, abuelo, ¿qué es eso? Próceres son aquellos hombres y mujeres que permanentemente en este país han luchado por nuestra patria Venezuela. Abuelo, ¿qué es ese cuadro? Esta parte del mural se llama la conquista. ¿Y eso cuándo fue, abuelo? Caramba, mi muchacho. Esto sucedió cuando llegaron los españoles a esta tierra que hoy la llaman las Américas. Nuestros antepasados, los indígenas, la llamaban Abiyayala, la gran tierra. Abuelo, ¿y esas hombres con casco, caballos, lanzas y perros eran malos? Malísimo, mi niño, malísimo. A sangre y fuego asesinaron, robaron y esclavizaron a nuestros indígenas. Por eso la importancia de haberte contado sobre la batalla de Carabobo. Pues, Bolívar ve en esa gran sabana a los grandes héroes de nuevo en Carabobo. ¿Otro ejército, abuelo? Sí, otro ejército. Otro ejército que viene a combatir en Carabobo. Ay, abuelo, se está pegando el sol. ¿Estás soñando otra vez? Sí, soñando despierto de nuevo. De todo el continente estremecido llegaron sombras fuertes a ese campo. Fotutos, atabales y guaruras, lanzas, machetes, corazón y cantos. Espuelas de esplendores removidos y obscuras flechas de perfil violento. Bolívar los miró desfilar, graves, entre un rumor de sangres y tormentos. Y escuchó desgajarse una tormenta cuando alguien dijo recio, Carabobo. Presente estoy aquí, Bolívar, libertador del fuego que hoy a América incendia. José Gabriel Condorcán Kitupacamaru me ha llamado, me llaman, me llamarán mañana. Los indios de ojos tristes, los niños de hambre cierta. Los que ansían pelear, los que pelean. Tú nacías, Bolívar, el año de mi muerte. En mis duros tormentos, yo vi tus resplandores. Presentí tu perfil, escuché la violencia de tu voz de guerrero. Caupolicán he sido, soy, seguiré siendo. Llego del sur, de Chile, del Arauco. Me acompañan dos bravos que alumbran con sus frentes. Cuentan que entre ese ejército que Bolívar vio deslizar en la llanura iluminada, venía a Huaycaipuro y habló con el libertador. Ese ejército bravo que marcha en la sabana. Conoce mi semblante, va armado con flechas cuando en llamas ardía. Bolívar, con tu sangre soñaste mis batallas allá junto al Arauco. Pensaste en mis heridas. Purquía y Apacuana, Chicuramay, Baruta, Papiaracay ardiente, Yaracu y El Osado. Tras ellos van sus huestes, que nos convoca ahora sus dolores, sus huesos. Para decirte, hermano, Que en tu mirada quede junto con la victoria, el eco de un mandato. No han de retornar más nunca a estas tierras Bolívar, otros conquistadores. Y si lo hicieran, si lo hicieran, terminarían aquí con las manos y tu inmensa llamarada, relámpago de pueblos y un huracán de espadas. Abuelo, y ese hombre que inventó ese cuento tan fino, ese pintor que inventó ese cuento tan fino, ¿qué me contaste? Ah, muy buena la pregunta. Él fue mi maestro en el teatro. También pintor, poeta. Y fíjate, lo más importante, su nombre es César Rengifo. Quiero la inmensidad, y del río la juanera. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el trifón rompe mis esvelas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Gracias. Gracias. Destruye el despotismo, Creadores de nuestra nacionalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!